Tres países de la región están en la lista negra por no cumplir con los estándares mínimos ni hacer ningún esfuerzo para combatir el tráfico humano. Venezuela, Bolivia y Belice son señalados en el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, el país se mantiene en la categoría alarmante desde 2014, Belice desde 2015, mientras que Bolivia bajó un escalón con respecto al año pasado. Cuba, Nicaragua, Guatemala y Haití, por su parte, están clasificados como estados que, aunque no cumplen plenamente con la erradicación del crimen, están haciendo esfuerzos significativos para evitarlos. El panorama más alentador es para Argentina, Aruba, Chile, Colombia, Guyana, Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos cumplen, de acuerdo con el reporte, con los estándares de la Ley de Protección de Víctimas. El gobierno de Argentina ha condenado oficiales por complicidad en tráfico y crimen, estableció ayuda legal adicional para las víctimas y reforzó los esfuerzos para entrenar a los que responden en primera línea. Al presentar el balance sobre 187 países y territorios en materia de lucha contra el flagelo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, destacó por qué su erradicación es una de las prioridades de la Casa Blanca. El tráfico humano es un problema global, pero también es uno local. El tráfico humano puede ser encontrado en su restaurante favorito, un hotel en el centro de la ciudad, en el campo o en la casa de nuestro vecino. De acuerdo con el informe, 1.011 víctimas fueron identificadas en el hemisferio occidental durante 2017, la cifra más alta desde 2011, lo que implica que se requieren mayores esfuerzos para poner freno a la llamada esclavitud del siglo XXI. El informe también denuncia que países como Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria hacen parte de la lista negra de países que muy poco o nada hacen para combatir el tráfico humano. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.